Música Luego de rendir su primer informe de gobierno en un recorrido por distintas colonias de Tuxla Gutiérrez el presidente municipal Fernando Castellanos Calimayor destacó que a un año de su administración se pusieron las bases para comenzar a rendir cuentas claras dijo que la capital de Chiapas fue por muchos años el botín de políticos y por eso creó la primera agencia municipal anticorrupción del país y además aseguró que es el único alcalde que ha hecho pública su declaración 3 de 3 y desarrolló la estructura digital donde se han resuelto muchas peticiones Tuxla Digital dijo Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!